En la fuerza está el poder, en el sabio está el saber, con el tiempo todo llegará. En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás, subirás a la montaña, la cima alcanzarás. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé, más con fe y entendimiento, en un hombre te competirás. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Aprende a enseñar, enseñando aprenderás. Tu vida está con quien tú amas más. Hoy todo en lo que sueñas, en tu imaginación, aquí está ese momento, realiza tu ilusión. Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás. Hijo de hombre de hombres. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. ¡Suscríbete al canal! Allá donde el viento habla y el cielo es más azul Allá donde las estrellas te iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa Gritaré, correré, volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré La, 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 la... Ilaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré Gracias por ver el video.